¿Qué rollo papis? ¿Cómo están? Este es Hebron y bienvenidos sean a este video. Chavos, tengo algo que informar. The Strayers metió una de sus famosas actualizaciones fantasmas en las cuales ahora cuando nosotros jugamos zombies en vez de sangre, los zombies lanzan corazones. Más que nada en conmemoración del día de San Valentín. Y bueno, lo único que tienen que hacer para activar este pequeño easter egg es dirigirse al modo de juego de Nightmares. Así que lo único que tenemos que hacer es poner bonus, Nightmares, eligen cualquier misión. De hecho, yo ni siquiera he jugado una sola vez Nightmares, así que tuve que chicarme el video de la entrada. Pero bueno, lo único que tienen que hacer es matan a un zombie. Tan, tan. Y ya con eso, desde que están matando al primer zombie, ya van a ver que salen los corazoncitos. Lo único que tienen que hacer a continuación es simplemente darle, salir y guardar. Y ya está. Con eso, la próxima vez que jueguen cualquier mapa de zombies, van a ver cómo los zombies salen corazones en vez de sangre. Otra cosa es que yo pensé que tal vez iba a funcionar en multiplayer, pero no, no sirve en multiplayer. Y en multiplayer no se ve afectado, así que el único lugar donde funciona es en zombies. Chavos, espero que les haya gustado el video. Mientras tanto, yo les pido, este es Kiven, hasta luego. Bye.